¿Qué tal? Bienvenido a Conexión Total. Hoy jueves 10 de diciembre, estas son las noticias. Encarecen luz un 300%. Usuarios de la CFE expresaron su irritación contra el incremento hasta el 300% de que han sufrido en el pago que realizaron a la empresa en el último bimestre, el cual consideraron un robo, que afecta principalmente a usuarios de escasos recursos. Al acudir a reclamar ante la prepara estatal, solo han recibido la explicación que el incremento se debe a que se les retiró el subsidio y ahora les cuesta más caro el servicio. En más información, ahogan deudas a 233 empresas. Un total de 233 micro y pequeños negocios no pudieron escapar de la crisis económica y se encuentran en cartera vencida ante el Fondo Tamaulipas, donde deben poco más de 2 millones de pesos, informó la directora de este organismo, Cecilia Flores Becerra. De todos estos negocios, 187 acudieron a reestructurar sus adeudos, luego que el gobierno del estado instrumentó un programa de apoyo a este sector, los cuales fueron afectados por la crisis económica mundial. Afirmó que el problema se detectó en los primeros tres meses del año cuando las empresas dejaron de acudir a pagar ante el organismo, por lo que al hacer un análisis de la situación, se supo que fue debido a los problemas de la crisis. Pasando a otras noticias, desata polémica perdón a las presas por abortar. La propuesta de la diputada Magdalena Peraza sobre la liberación de las mujeres presas por haber abortado y el endurecimiento de penas en contra parteras y médicos que practiquen esa actividad, desató la polémica y dividió las opiniones de sacerdotes, cristianos y activistas de organismos de ayuda a la mujer. La fundadora de la Asociación Civil Vive Mujer, dedicada a prestar ayuda a mujeres en situación de maltrato, Naima Karina Baikearena, consideró que sería un error sancionar a médicos o parteras cuando la mujer sea quien solicita que le practiquen un aborto. Por su parte, el sacerdote de la Iglesia Católica, Carlos Trueba Ábalos, mostró su descontento con la liberación de aquellas mujeres que de manera intencional y sin que su vida estuviera en riesgo decidieron abortar. En más información, pasa prueba a SAT frente a diputados. Tamaulipas es el séptimo lugar nacional en el nivel de escolaridad de nueve años, es decir, donde se termina primaria y secundaria, reveló José Manuel Azar Montelongo, secretario de Educación ante diputados. Sentado de frente para encarar a sus sinodales, que esta vez eran legisladores locales, el secretario de Educación en su comparecencia así soltó los datos fríos. La entidad ocupa el octavo lugar con una tasa de analfabetismo de 4.3%, dijo. En contraparte, la eficiencia terminal en primaria es de 92.3%, en secundaria de 76.7% y de 65.3% en educación superior. En Tampico perdonan a tránsitos. En este año, 55 elementos de tránsito en Tampico, que fueron acusados de actos de corrupción o abuso de autoridad, han salido ileso de ser depurados de la corporación. El saldo ha sido de 12 suspendidos por resultar con responsabilidad, pero el Consejo de Honor y Justicia no ha considerado que ninguno haya realizado faltas graves, por lo que van cero casos de cesados, señaló el director Roberto Huerta Perales. En otras noticias, en calma transcurre elección de líder. Sin violencia y armados con cámaras de video, se desarrollaron las elecciones para elegir al líder de los burócratas del Ayuntamiento de Tampico. El candidato de la planilla roja, Arturo Sánchez, quien fue en fórmula con el exdirigente Juan Manuel Sánchez, en la cartera del Secretaría de Trabajo, obtuvieron el triunfo al ser los únicos en registrarse. Desde las 8 de la mañana se abrieron las urnas para que cada uno de los 600 empleados municipales acudieran a cumplir con su responsabilidad. En Matamoros compran Rimir. La mitad seguirá laburando. Una prueba de cómo se está recuperando el mercado de la industria automotriz en los Estados Unidos. La empresa Autolit compró a la compañía de Rimir, que este mes cerraría sus puertas, lo cual es un signo positivo porque permitirá que al menos no se pierda el 50% de los empleos que venía generando. Así lo declaró ayer Manuel García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, luego de dar una conferencia a los integrantes de la Asociación de Periodistas de Matamoros, exponiendo que Autolit es filial de General Motors, que como resultado de la reactivación del mercado decidió comprar Rimir, que formaba parte del grupo Delfi Rimir Systems. En Información Nacional, Calderón propone a Carstens para Banxico. El presidente Felipe Calderón propuso al Senado de la República el nombramiento de Agustín Carstens como nuevo gobernador del Banco de México en sustitución de Guillermo Ortiz Martínez. A través de un mensaje desde el Salón Manuel Ávila Camacho de la Presidencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario destacó la labor de Carstens y su trayectoria en el propio Banco de México y en el Fondo Monetario Internacional. Calderón también comentó que de ser aprobada la propuesta de Carstens, será un asesor cercano en materia económica del gobierno federal e indicó que su gestión al frente de Banxico permitirá armonizar de mejor forma la relación entre el gobierno y el Banco Central. En Información Internacional, iceberg gigante avanza hasta Australia. Un iceberg de 140 kilómetros cuadrados que se desprendió de la Antártida se dirige hacia el sur de Australia. El científico Neil Young señaló que se trata de un fenómeno muy raro, poco común, pero no inusual. Puede pasar mucho tiempo antes de que aparezca uno así, por lo que se trata de una visión que solo se produce una vez en la vida. Los expertos han llamado al hielo gigante B-17B, tiene 19 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho y es uno de los mayores que se recuerdan cerca de Australia. En más noticias, tormenta de nieve deja 17 muertos en Estados Unidos. Al menos 17 personas han muerto como resultado de la primera gran tormenta invernal que ha azotado en las últimas 48 horas la mayor parte del territorio de Estados Unidos. Las intensas nevadas causaron la declaración de estado de emergencia en Wisconsin. Más de un millón de hogares han quedado sin suministro eléctrico, según informes de los servicios de emergencia de varios estados. La tormenta ha cubierto de hielo y nieve una extensa zona que va desde Texas hasta Kentucky. Y en los deportes, hoy por la noche no se pierda el juego de ida de la final apertura 2009 entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul. El partido será a las 9 de la noche en el Estadio Tecnológico. Hasta aquí las noticias, yo lo espero mañana con la mejor información aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima. ¡Gracias!